Mi amiga me di que, ay mira que lindo, Jason lo mató antes de que me chocara, y yo como que, si supiera que soy yo, dejamos yo matarla ahora, jajaja Ah, que sucio, lo mataste Yo la sabé, pero yo no dije que le iba a dejar ir vivo Ay, Dios Yo también monté, ella lo supiera que era Jay Killer Es lo mejor que existe, bueno empezamos, vamos a ver Tengo que volverlo a instalar, yo lo había borrado porque nunca tenía con quien jugarle, y llegó a punto que me ha venido Si ustedes lo juegan, yo lo gajo otra vez ¿Qué fue lo que se llama TNA? A ti Es un maco, pero un maco con sus siguientes Es invisible Me tope como con tres, tres carnes aquí ¡Tres carnes! Estos dos cerdos colgando, muchachos, yo quedé de frente ¡Ay, puñetalo! Te la puse invisible Va para allá la ceja, para el motor A ver ¡Falló! ¿Está casi hecho el motor? Sí, yo lo cogí Buenas, Rubén ¿Pero por qué lo traes para acá? Pero yo no sé que tú estás ahí Nosotros nos jugamos con empatía Está vil quita una mierda Empatía, empatía, todos tenemos empatía Si no rompe el palé, lo levanto A volver a tirar ¿Y lo voy a meter en el palé? Si Jajaja Jajaja Tú eres tóxico, la crema Es un tóxico Dickey kill, dickey kill, da la vuelta Tú para el palé Que casi se lo levanto y lo tuve que romper Macheto No hagas los motores en fila Acáctense un motor siempre Antes de Deja mía que se quita este motor Para no reparar Yo diría que tú reparaste un lado mismo ¿Puedo decirle los motores en fila? Vamos a tener los motores uno arriba del otro Uno al lado del otro Y el killer no va a cambiar el motor Porque trajeron el killer para acá El que salió jodioso y yo Tengan cuidado Él está aquí con Cuidado Sí, porque es mejor Tener un motor después medio de todas las cosas Sí, yo estoy viendo aquí Yo estoy colgado No, Chris ya está colgado Yo voy para Yo voy para allá Tú lo tienes rojo el killer, ven Yo sé caerlo Te sacalo Está conmigo Está conmigo el killer ¿Contigo? Sí No, no Está al lado mío Está al lado mío Está aquí conmigo Está al frente mío Vamos a ir por el otro lado Está conmigo Está conmigo Lo pueden sacar Tiene para rotar esto ¡Aaah! Mierda Sigue conmigo Si Sí Yo le di una cuanta cosa a los generadores Para mí que me creía que están reparando Oye, lo lleno un poquito el burro Me dejó ¿Cuánto está Chris? En el generador al lado del tractor Para allá Vamos todos allá El que quiere estar cerca de aquí Está conmigo todavía Ah está, está conmigo Cristia Peck Cristia Peck, ¿Por qué tú corres? Porque estaba pasando por frente a mí Vamos a la hora En una sola manobra Vamos a terminar ese montoeo que está ahí mismo De que reparamos ahora Vamos a terminar lo mejor Porque el otro yo... Los otros dos montoes están en el otro lado del mapa El extremo de la izquierda, sí Sigue conmigo Sigue conmigo Voy al pal de una nea que está agachada Cuidado Y te derrope los totes porque si acaso él tiene... No te escape de la muerte Si acaso tiene Mori Mori no, ¿Cómo se llama? Sabes ni qué crees Sigue conmigo No No, ya había uno roto Roto dos No Mira, lo de la cabaña Encontré otro generador Lo de la cabaña Mete mano Vamos a pelear Vamos a pelear Eso es algo rarísimo ese tipo Ay Oh shit Ey, se le conectó ceja No, tú no estás jodiendo que le jodió el ingeniero a él Si La trampilla está cerca del Kilo Shack Me está llamando ceja ahora Ah, parece que se le fue la luz a ceja Me viene a ver eso Estaba con... Estaba creo que era con... Está conmigo todavía Exacto Me quiere a mí Me acomode el lugar Oh shit Abrimos puertas Vente para acá Vente para acá Vente para acá Ajá Ah, que se le fue la luz Eso mismo Ya, ya, ya Jodido mala Déjame ir abriendo la otra puerta Que tú crees la abro También para tener otra que salir de cerca Vente para acá Estás campeando aquí mismo Puede hacer un intento Ven, ven Pégate No dejes que te de... Taquillado el hombre Ajá Espérate loco, no me saques todavía Que voy a cambiar el control Corre Y ahora sí pueden venir Vengan los dos Vengan los dos, vengan los dos Para que le de un golpe a uno Y... Y otro me saques Ven, ven, sin miedo, sin miedo Te vio a uno No Te vio a que te agarra Coge un golpe... Tú Ya lo dejen ciego Dale, corre No cegaste No, viene atrás, viene atrás No me dejó, no me dejó Escapen que yo cogí para la otra puerta Ok Ya Oh shit, me dejó Pueden irse, pueden irse Yo tengo trampillas Y eso no está la trampilla Saga, 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 saga Saga, saga, saga Saga, 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 que ahí viene Sí Se quedó viéndome de lejos Yo rapidito que vi que se abrió lo de la... Se expandió la luz Dije que lo pude secar Porque lo vi dando vueltas como loco Pero él siguió derecho Pero él siguió derecho Atrás de nosotros Coño, estaba en bueno su puntico No Me dice aquí Va a ya Para mí Por favor No